Baten, 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 ¿ven? Baten hasta... Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Espero que se encuentren súper bien y como siempre, el día de hoy les traigo una receta sumamente fácil. Bueno, aquí tengo camaroncitos y como ya les he mostrado varias recetas con camarón, el día de hoy les voy a mostrar una receta más que fácil. Es tortilla con camarones. Entonces, para los chicos que ni se imaginan cómo poder hacer una tortilla con camarón, es así. Bueno, yo voy a hacer aquí dos tortillas. Voy a hacerles, pero les voy a enseñar cómo hacerse una. Entonces voy a ponerle dos huequitos. Uno. Y... Ya. Luego de eso le voy a poner una pizca de sal. ¿Ven? ¿Cómo hacen las tortillas? ¿Lo baten, lo baten? Baten, 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 baten. ¿Ven? Baten hasta que ya la yema se haya mezclado con la clave. Ya está. Así de fácil. Le tiran el camarón. Ustedes pueden agregar lo que quieran, ¿no? Entonces, mucho o poco. Aquí pueden ponerle si quieren tomate, cebolla, o sea, todo lo que ustedes deseen. Cilantro. Pero, yo lo voy a dejar así porque a mí me gusta así como muy natural. Entonces, le van a agregar también la mantequilla, que eso es... A mí me encantan todas las tortillas. Le pongo siempre mantequilla. Entonces, esta me va a hacer la excepción. Y, ya a tener listo mi sartén, esta vez lo voy a hacer con un poquito de aceite de oliva. Que es como que... Es un poquito mejor. Entonces, le vamos a poner un poquito. Un chorrito. Y ya está. Y voy a esperar un segundo para lanzar mi tortilla y va a estar en rapidísimo. Un minuto y medio. Entonces, ¿para qué? Para degustar algo así súper rico que lo pueden comer con pan, lo pueden comer con... Con lo que ustedes deseen. Lo pueden comer también con tostaditas. Bueno, comer con... Ahora, chicos, aquí ya está lista mi tortillita para darle la vuelta y seguirla dorando. Así que voy a acompañarla con unas tostaditas. Ustedes lo pueden comer con chifle, ya les dije, con lo que ustedes quieran. Con pan, con arroz, con lo que deseen. Pero es espectacular. Entonces, que aquí ya lo que toma que sale, va a ser al final. Bueno, chicos, y ya quedó perfecta mi tortilla de camarón. Ahora sí me voy a degustar esto que huele delicioso. Así que ya saben, si quieren unas recetas conmigo, denle like y compartan. Mua, 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 mua.